¡Vamos! 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 Estás aquí conmigo Conmigo Encontré al final del escalero Y en la guerra de mi vida Tu aviación y bandera Te podré presentar Cada día en tu mirada Te amaré Ante el río decorado Si Soy aquel que dese siempre te esperar Puedo admitir Y aunque fuera la locura No hablas Si 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 Si